Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, vamos a compartir con ustedes un resumen de actividades políticas importantes ocurridas durante esta semana y nosotros nos despedimos. Estaremos de vuelta el próximo domingo. Dios mediante. Es un día muy especial porque entendemos que ustedes, los padres, que tanto han dado por la nación, por el país, por la familia, también se merecían un encuentro como este. Así que ustedes hoy van a tener una jornada oftalmológica totalmente gratuita por la Fundación Oviedo. Damos las gracias a la Fundación Oviedo por siempre tenernos presentes a los padres por el día de hoy. El año pasado vinimos, estamos de nuevo aquí. El presidente Danilo Medina encabezó el acto inaugural del moderno puente sobre el río Yuna, que comunica a los municipios Cotuí y La Mata en la provincia de Sánchez Ramírez, obra que era reclamada desde hace varios años por residentes de distintas comunidades y que beneficiará el tránsito vehicular por la región nordeste. La candidata diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional y presidenta en funciones del Partido Acción Liberal, PAL, Michelle Ortiz, llamó a los padres a ejercer su paternidad con responsabilidad por el bienestar de sus hijos. Al celebrar este domingo el Día de los Padres con los papás de su circunscripción uno, la destacada joven política instó a los presentes a cumplir con su compromiso de padre, proveyéndoles lo que necesitan y dándole amor. El Ministerio de Salud Pública continuará este lunes un amplio plan preventivo contra el dengue en la ribera del río Osama con la entrega de unidades de cloro, los cuales forman parte del donativo de más de 500 mil unidades hecho a la institución por la empresa industrial Macier. La entrega fue hecha al ministro de Salud, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, por Javier Quesada, vicepresidente operativo de Industria Macier, y Mariel Quesada, directora de Mercadeo. Radamés Segura, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, llamó al expresidente Leónel Fernández para que desista de sus aspiraciones de ser candidato presidencial por cuarta ocasión y con esto poner en práctica que la organización sea una fábrica de presidentes. En este discurso en el municipio Guerra, Segura explicó que el presidente Medina dio ejemplo de desprendimiento y que ahora toca a Fernández. El ingeniero Temístocles Montaz informó que el Partido de la Liberación Dominicana ha gobernado bien este país, por lo que merece seguir gobernando para terminar de solucionar los problemas nacionales, pero debe hacerlo con un nuevo presidente que haya acumulado experiencia y capacidad para liderar a la República Dominicana. Montaz recorrió los sectores 2 de enero, Sábana Perdida, Carlos Álvarez y Licey, en Villamella, en el municipio Santo Domingo Norte. Para Proceso Nino Germán Pérez. EN Televisión. Lo que tienes que ver.